No quiero evitar las leyes naturales, pero venceré este juego de animales. Resistiré el canto de las bestias, nada paso a creer, veremos venenosos, tanta brutalidad acabará con nosotros, ya no somos criaturas de este mundo. Sube la tensión, ahuyamos como fiera, no quemar el sol será nuestra grandeza. La pareja tóxica que iluminará el planeta, desmise la tierra conquistando la belleza, derribándola en un bracón, nuestras puertas abiertas. Le llamó una mujer americana, americana, americana. Muchísimas gracias.